Y aunque intenten separarnos no podrás, te lo juro Para que nunca te equivoques, nuevamente, los sentimientos de Carlos Alarcón Y su grupo, Los Genios En el silencio de mi soledad, me pregunto si aún estando tan lejos Aún piensas en mí, cómo pienso en ti, si aún me amas a mí, cómo te amo a ti Ya en la distancia yo te quiero más, cada latido de mi corazón es tuyo Si aún piensas en mí, cómo pienso en ti, si aún me amas a mí, cómo te amo a ti Y aunque intenten separarnos no podrás, te lo juro Porque tú y hasta mi vida si la quieres, te lo juro Música En el silencio de mi soledad, me pregunto si aún estando tan lejos Aún piensas en mí, cómo pienso en ti, si aún me amas a mí, cómo te amo a ti Y aunque intenten separarnos no podrás, te lo juro Ya en la distancia yo te quiero más, cada latido de mi corazón es tuyo Si aún piensas en mí, cómo pienso en ti, si aún me amas a mí, cómo te amo a ti Y aunque intenten separarnos no podrás, te lo juro Por ti tú y hasta mi vida si la quieres, te lo juro Música Y aunque intenten separarnos no podrás, te lo juro Música Por ti tú y hasta mi vida si la quieres, te lo juro Música 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 Música